Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de varias cositas muy interesantes que han pasado en estos días y que te servirán en tus partidas. El primero, sencillo, te guste o no te guste, del cual hablaremos un poquito más profundo, ha vuelto Ultra Cold, ha vuelto nuestra némesis y es que como todos sabemos, a todos nos gusta obtener unas ricas recompensas, pero vencer y superar el desafío completo de Ultra Cold es imposible. Después lo veremos, pero madre mía, qué complicado se hace. Dicho esto, y antes de pasar a las quejas o sugerencias de Ultra Cold, vamos a hablar de dos bugs muy importantes que han sucedido estos días, pero antes voy a canjear estas recompensitas por aquí y mis barbaritos que están ahí acumulándose. Muchos me habéis dicho, Samuel, ¿cuándo sale el nuevo mundo? Samuel, ¿cuándo va a salir? Tendría que salir ya, tranquilidad. O sea, todavía no lo sé, lo único que sé y que te debería poder asegurar es que debería ser en menos de 13 días con 20 horas. ¿Por qué? Porque cuando sale un nuevo mundo se reinicia la Liga Squad, así que es lo único que más o menos estoy y espero estar acertando y seguro. Pero no os preocupéis que cuando sepamos algo lo diré. Paciencia, mis pequeños saltamontes. Bien, aquí tenemos a la protagonista del bug de hoy, que me estuvo comentando Dani, y de hecho hay un vídeo en su canal en el que lo explica, que tiene un bug. Me explico. Aquí Elita 1 dispara a distancia. Nos vamos a venir aquí para que los veáis. Voy a buscar a Elita 1 y me voy a venir a el campo de tiro, ¿vale? Aquí Elita 1, como estáis viendo, pues se viene por aquí, y dispara, ¿verdad? Estáis viendo que, bueno, pues su habilidad es el disparo como tal. ¿Cuál es el tema? No sé si tendremos suerte de que me salga. Vamos a... Mira, el Rey Bárbaro. Aquí viene el bug. El Rey Bárbaro, como muchos sabéis, ayuda a las unidades de melee a atacar más rápido. Pero en este caso, como estáis viendo, Elita 1 ataca más rápido. Eso quiere decir que Elita 1 ahora mismo se está beneficiando del buffo del Rey Bárbaro de velocidad cuando no se tendría que estar beneficiando, porque es una unidad a distancia. Esto seguramente lo arreglarán bastante pronto. Esto lo tienen que arreglar, porque si no, no tiene ningún sentido una unidad a distancia. Buffándose de ataque a melee, pues imagínate, es que mira esto. Es una metralleta. Es decir, yo sé que el Rey Bárbaro puede contra el Dragon Baby Dragon solo, pero bueno, pues aquí tenéis un pequeño bug que ya digo, se arreglará, pero para que cuando os ocurra algo en partida y veáis que alguien viene con un Elita y un Rey Bárbaro, digáis, se vienen los problemas, miente, se vienen los problemas. Vale, este pequeño bug, cuanto menos interesante, no diría que puede llegar a molestar en las partidas, pero que crea una sinergia un poquito extraña y trambólica. Un tercer bug, que es algo temporal, intentaré mandaros alguna imagen, porque he visto un montón de imágenes en Twitter, pero ahora mismo no tengo alguna mano. Si lo he encontrado, lo estaréis viendo aquí, y si no, estaréis viendo mi campo. Y es un bug que te oscurece entero la pantalla. Literalmente te pone todo esto que estáis viendo de color negro, tal cual. Pum, negro y listo, Evaristo, Lemonquisto. Se quita reiniciando, pero era un bug que no había ocurrido, de hecho a muchos os ocurre que a lo mejor os metéis en el pase de gema para quitarlo, para reiniciarlo, y aquí arriba, donde indica tumbas malditas, también se coloca de color negro. En fin, son dos bugs que realmente no nos estropean la experiencia de juego, son dos bugs que no molestan. El de Elita, cuanto menos, tengo que admitir que la atención llama. La atención, la llama, no vamos a decir que no, y oye, es un par de sinergias que antes de que lo arreglen, pues a lo mejor podéis utilizar en partida, y no creo que sea bugueable, que no sea nerfeable, pero oye, ahí está. Miradla como se está gozando el bug diciendo, soy la máquina, soy la fiera y soy el mastodonte. Bien, antes de pasar a lo que a todos os gusta, me voy a asegurar, vale, perfecto. ¿Qué ocurre con aquí nuestro amigo Ultracolt, que vuelve una vez al mes? Yo siempre digo que viene antes de dar paso a una actualización. Dura siete días, por lo que espero que entre los siete días y los catorce, que esto, es decir, en ese periodo de siete días del aire, pues descubramos algo. Por favor, un sneak peek, squad buster, un sneak peek. Bien, ¿cuál es el problema que tienen los usuarios? Y de verdad, después lo veréis que lo vamos a probar. Cuesta mucho, cuesta mucho poder encontrar a estos bichos, a estas criaturas. Como sabéis, cada criatura, cada jefazo, como estáis viendo el rey esqueleto, aparece en un mundo concreto, en este caso, el mundo royal. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay muchos mundos. Tenemos mundo verde, mundo desértico, mundo de playa, mundo royal, mundo nevado, mundo de lava, es decir, son seis, siete mundos. Y aquí te está dando una misión por novecientos oritos, que no te tendría que dar nada, pero novecientos oritos. Y tienes una oportunidad entre seis de que te aparezca el mapa. Y encima lo tienes que vencer, es decir, holy moly, remonskowly. A mí me gustaría que lo cambiaran. La verdad, me gustaría que lo mejoraran un poquito. No te voy a encañar, queda un minuto para que podamos comprobar si podemos hacer el combo y ya probamos lo de Ultra Cold, pero me gustaría de verdad que lo cambiaran. Esto es mi opinión pura, dura y sincera. Y esto es un poquito lo que sabemos hasta el lunes. Como siempre digo, dicho esto, pues nos vamos a echar unas ricas partidas. Únicas meramente y exclusivamente para ver qué pasa con el... ¡Holo! Me deja por mentiroso. Madre mía, mundo royal. A la primera para completar la misión de Ultra Cold. Repito, a la primera. Bueno, pues cuanto menos no seré yo nadie para quejarme. Recordemos que tengo que matar a un rey esqueleto para que esa misión se cumpla. No nos vamos a confiar fácilmente. Voy a pillar a otra unidad. Otra pequeña, linda y diminuta unidad de max. Pipipi, nos venimos por aquí. Y tenemos a una max fusionadita. Perfecto. Vale, ahora me gustaría venirme al centro y pillar algunas cajitas. Las cajas son siempre bienvenidas a la familia, ¿vale? Siempre. Reina arquera, maravillosa. Vale, este señor quiere cajas también, así que yo me voy a quejar esta de... ¡Hostia! ¿Con tres gemas voy segundo? Bueno, el tema está mal, ¿eh? El tema está complicado. Vale, ya tenemos tres unidades. De momento lo voy a dejar así. No veo ningún rey bárbaro. Yo no sé en qué estoy pensando, la verdad. Yo estoy en Cuenca ahora mismo, en Calatayú, en no sé dónde estoy. Vale, por aquí un Optimus, que si nos molesta un poquito. El rey esqueleto, por favor, rey esqueleto, que debería aparecer en breves por alguna zona de aquí, ¿no? Madre, todo lo que me han dejado por aquí, que ha sido un regalito. Madre, 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 madre. Vale, he pillado otra max porque no me he dado cuenta. Así, único, exclusivo y para toda la familia. Vale, por ahí acaban de matar a Pokevuelta. Era un buen chaval. ¡Hostia! ¡Hostia, la invisibilidad que viene hecha ahí, ¿no? La invisibilidad estaba... estaba gode. Estaba... estaba fuerte. Vale, ahí está el rey esqueleto. Ahí está el rey esqueleto. Me gustaría poder matarlo. Me gustaría, ¿eh? Del dicho al hecho hay un trecho. Ah, perfecto, que me quita el cofre. No, está bien, está bien. Vale, vale, lo quiero matar yo, lo quiero matar. Me lo acaba de quitar. Me lo acaba de quitar en mis manos. Bueno, pues no pasa nada. Quería hacerlo del golpe de suerte, pero creo que no me renta aquí hacerlo ahora mismo. La verdad. Por suerte, por suerte, aún quedan dos minutos en el que pueden aparecer reyes esqueletos. Por lo que... ¡Ay, ay, ay! Aquí, 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 aquí. Perfecto. Pero mi misión, mi objetivo de esta partida era completar la recompensa número... Vale, Optimus Prime estaba Rick. ¿Me explicas por qué ha salido en golpe de suerte y no me ha seguido dando golpe de suerte? Pregunto. Porque eso, eso sí me ha dolido. Vale, un rayito por aquí que le ha tenido que caer. Mira, pipipim. Uy, uy, uy. Corre, corre bastantito, ¿eh? Corre bastantito. Vale, vamos a matar a estos de aquí. Vamos a pillar el orito. Y vamos a pillar otro Mortis que va invocando, recordemos, que ahora que tenemos a Mortis en ultra invocan murcielaguitos. Fijaros el ejército de murcielaguitos que llevamos ahí. Entonces, de momento... De momento podemos. Ahí está el Mortis fusionadito. Madre, qué rico, qué rico, qué rico. De momento yo diría que él tiene la de perder. Pipipim. Vale, nos subimos un poquito. Necesito reponer mi ejército de murcielaguitos. Nos curamos. Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Ábreme, eso es. Ping, pam. Eso es, eso es. Sales perdiendo, sales perdiendo. Tú lo sabes, yo lo sé, everyone know with. Vale, le hemos deshecho. Le, le, ya está. Está fuereis. ¡Ay! Mira cómo huye. Rufián, rufián. Eso. ¡Ay, ay! Que le ha salido un golpe de suerte con la arquera. Por favor, stop. Por favor. ¿Ves? Bueno. Los golpes de suerte empiezan a molestarme una unidad de poquito. Empiezan a molestarme una unidad de poquito. No te engañaré. Vamos a reponer un poquito. Voy a gastar la invisibilidad aquí. Voy a pillar la reina arquera. Y me voy a venir, me voy a venir aquí. Pipipim, pipipim. Perfecto. Si quieres nos enfrentamos. Ese señor lleva varios Optimus Prime y habrá dicho. Yo puedo con todo, eh. Yo puedo con todo. Vale, están aquí para los últimos segundos. Eh... Pipipipim. Pillamos aquí, pillamos aquí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. No queremos liarla en los últimos segundos. No queremos liarla en los últimos segundos. Pipipim. Y no me pillas, no me pillas, no me pillas. No me pillas. No me pillas. Vale. Un tercer puesto bastante humilde de parte de lo que estamos. Oye, ni tan mal, eh. Ni tan mal. Vale. Primera partida con Valida. Con Valida. No hay ningún problema. Oye. No me voy a quejar. No me voy a quejar porque se ha cumplido... Bueno, se han cumplido varias cosas. Se han cumplido un par de misiones. Aquí no tengo ninguna, ¿no? Ni de flyer con el mago. Activa tres fusiones. Top tres. Cuarenta cofres. Perfecto. Tenemos por aquí un cofre. Bueno, un cofre. Una tarjeta. Y ahora. Y ahora. Se viene el tema. Se viene el tema. Se viene el tema. Ahora tendría que ser mundo de la playa. Si ahora me sale mundo de la playa, me voy a ir realmente humillado. Porque todas las quejas que he puesto, el RNG la tapará para siempre. ¿Qué ha decidido el RNG? Por favor, Squad Buster, dímelo. Y bueno, aunque la otra partida soy un mondongo y no la he grabado. Tenemos cima del jet y pollitos crecidos y super minas de gemas. Es decir, los modos que menos me esperaba tener que jugar el día de hoy. Pero no pasa nada porque me ha salido la reina arquera de primer pick. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta que no sería ni yo capaz de contestarte. Así que voy a aprovechar que nos ha salido la reina arquera que es buena persona y que nos ayuda a complementar. Tenía que haber cogido a la arquera. Tenía que haber escogido a la arquera. Bueno, los pollitos creciditos los suelo ignorar, ¿vale? En estas alturas de la partida. Los suelo ignorar bastante fuerte. Tenemos un montón de razones para pillar gemas. Tenemos los pollitos creciditos, tenemos la super mina de gemas y tenemos los mercaderes de la partida. Cuanto menos, cuanto menos curioso. Así que hay que tener cuidadito. Vale, esto está muy bien. ¿Por aquí hay algún jugador? Sí, hay algún jugador. No hay ningún problema. Sabéis que a mí me gusta mucho jugar estilo a esperar al golpe de fusión. Sabéis que es un modo que me mola. No voy a poner quejas al respecto del riesgo que eso conlleva. Cuanto menos. Pero, pero... A ver, a ver, a ver. Señor, Gotenks. Señor. Tranquilito, ¿no? Tranquilito, ¿no? ¿Gotenks? A ver. A ver, Gotenks. ¿Qué tal? ¿Gotenks? Venga, Gotenks. Vamos, vamos, Gotenks. ¡Vamos, Gotenks! Ahora nunca, Gotenks. De hecho, te tiende una trampa. Gotenks fue una buena persiana. Pero esa buena persiana no rindió como debía. Vale, vamos a intentar incitar al juego a que nos dé al menos un par... ¡Ay! No, no, no ataques ahí. Un par de golpes de fusión y nos vamos al centro a partirla. De momento solo estoy racaneando por aquí orito y recompensitas. Y llevo una unidad de pollito. Una unidad de pollito que es más que suficiente. Hacedme caso. Hay que confiar en el corazón de las cartas, como decía Yugi Moto. Que para quien no lo sepa, Yugi Moto era el protagonista de una serie llamada Yu-Gi-Oh! Increíble. No lo hubiese esperado ya. A mí a veces me ocurre. Siete segundos. Nos venimos al tema, ¿eh? Nos venimos al tema. Un segundo. Y ahora... Cofre gratis. León en épico. No me interesa. Minero. Me gusta más que León. Y tú dirás, Samuel. ¿Qué estás diciendo? Yo te digo que sí, que sí. Médico, no me interesa. ¡Óptimo Prime, papito! Si me das otro, voy a chillar. Vale, no pasa nada. Voy a pillar al mercader, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Voy a pillar al mercader porque tengo bastante oro para abrir todavía varios cofres. De aquí una nita. Necesito tanquecitos. Me acaban de quitar... Me acaban de robar en la cara. Ha sido duro. Ha sido duro. No hay ningún problema. Voy pillando las primeras gemitas por aquí. Fijaros que los pollitos creciditos me estaban esperando. Estaban aquí esperando a Tito, Samuel y Malimón. Voy a lanzarle un rayo aquí al de en medio para que diga... Quizás no me debería enfrentar a él. Quizás. Vale, te voy a pegar un poquito. Te voy a pegar un poquito, caballero. Te voy a pegar un poquito porque tienes una pinta de bot de nivel 44. Que voy a... ¡Ay! Bueno, pues... Varex acaba de caer ante las manos de un jugador un poco malo que es Samuel y Malimón. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a quitar esto por allá. Este señor que ha dicho Niederflyer, Mayer, Nayer. Voy a pillar al Mercader para ver si podemos evolucionarlo. Y todavía tenemos bastantes recursos. El primero ahora mismo se ha robado muchísimas gemas del comienzo. Entonces tenemos que ir con cuidadito por aquí. Necesito una unidad de oro que la acaban de recolectar. Y una reina arquera maravillosa e increíble. Porque es una persona maravillosa. ¡Perfecto! Venimos por aquí un enemigo final de los que a mí me gustan. Que tanquean muchísimo, pero me da igual. Porque en la vida uno tiene que ser feliz, chicos. Recordadlo siempre. Prioridad. Prioridad. Venimos por acá. Vamos a pillar una Max para ir más rápido todavía. Sí, Encartara. 27 segundos con los que vamos a tener que pegarnos. El que va primero va bien primero. Te lo tengo que decir, ¿eh? El que va primero va bien primero. De hecho, no sé quién eres tú. No sé quién eres tú. Pero parece que estás muriendo, Priel Panda. Y puede que seas tú la clave de que yo pueda hacer algo ahora en los últimos 10 segundos. Vale, nos pegamos. ¡Ay, que hay varios jugadores! ¡Que hay varios jugadores! Los pollitos, los pollitos, los pollitos. ¡Ay, que... ¡Oh! No sé qué ha pasado, ¿eh? ¡Guailo! La invisibilidad ahora. ¿Cómo te parte, eh? La invisibilidad. ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien jugado, eh! El primero hay 760. Pero entre él y yo íbamos muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. ¡Buah! ¡Qué buen cofrecito! ¡Qué buen cofrecito! Bueno, vamos a recolectar aquí a la... Bueno, me dan 5 puntitos estelares. Vamos a activar esto por aquí. ¿Qué era lo último? Elimina a 15 unidades de escuadra de enemigos. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Vamos a pillar el cofre doble, que está genial. Y 900 de orito. Canjeamos nuestro triple cofre doble, que estamos a nada de Liga de Oro. ¡Madre mía! Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye, bye!